Yo soy un cánido y al vacilón le lampo hasta el rincón con Aikido, tan solo con un hálito Traigo un ladrido que es un grito que antes fue escrito y antes sentido, el tuyo absoluto vacío Ten cuidado con que llenas el aire que ahora corre en tus venas Hay mucho odio en las calles y la música ya no amansa las fieras Me temo que las llenas se relamen a la espera de la última cena Cuando en ciudades la reina sea la hiedra y tengan que pelear contra los buitres porque arroñan las aceras No quiero que seas mi fan, mejor que seas de Mandela, mejor no seas un fan Sé libre de verdad, venga, para triunfar hoy es más fácil lo contrario Postureo y ser un necio preso de otro código binario Da que pensar, pero es a ti ya no te gusta, no quieres tomascao, bonito y que reluzca Yo soy más de bucear a pulmón en busca de verlas, de gemas metafísicas que ni siquiera puedes verlas Verás mi mente es un puto arsenal de combos, de raps con que de tono esté jodido gris monótono A pesar que escupo plomo hay color en cada tono y te encalomo este gordo tema solo como promo Yo no controlo, entro el shock y lo doy todo, el corazón me marca el tempo y mi aliento pone el decoro Yo, dame colirio pa'l delirio de estos ojos rojos hace tiempo tengo el potencial y coño hoy voy con todo All in, sonci de algrin, yeru con gomkling, no soy de country, yo soy más de jazz y funky compi De que tan mola pero no es hip hop, es un producto, toda moda es solo una broma Y de mal gusto me la soplan tu ropa, tu Jordan y tu collar si todas ellas todavía las fabrican niños en Sodoma No vengo al micro a dar lecciones de actitud en cada latitud, vengo a sembrar revolución bajo sus gorras En mi país el panorama está difícil, nos tienen enfrentados entre obreros los hombres de gris Saben la alineación del Barça y del Madrid, pero no lo que fue un maquis Ni quien era Durruti, a mi tampoco me enseñaron en la escuela, más que agachar la cabeza Pero no hubo manera y hoy sostengo el micro para cantar Contra el olvido de insurgentes libertarios que lucharon por los míos Y los míos son aquellos que aún presos no están vencidos, los que aman por encima de todo luchar unidos Orgullo máximo en mi pecho por aquellas y aquellos que no acatan los cánones Que su interior aún arde, todavía no es tarde para que lances a la mierda La sociedad enferma y vengan nuevos aires